Tomamos un video A la bala calle Al público A la bala calle A la bala calle A la bala calle Para mi gente de Colombia A la bala calle Mi gente de Puerto Rico A la bala calle Mi gente de México A la bala calle Mi gente de Japón A la bala calle Mi gente de Puerto Rico A la bala calle 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 A la Palacae Paramedes de Brasil A la Palacae The Philippines Philippines A la Palacae Peraza Puerto Rico Puerto Rico A la Palacae República Dominicana A la Palacae Mi gente de Honduras Oh, mi gente de Califuna ¡Bナナナ, biba, nalala, no! ¡Gracias, un orgullo a Terraza!